No lo va a aguantar ese remolcador, no lo va a aguantar. No lo va a aguantar. Está con la corriente. Hazle duro hijo de puta, si no quiero ver loco que se dañe esa hueva o de nuevo el puente. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.